Continuamos informando La farmacia de turno en Artigas Hoy es Don Carlos en Boulevard Artigas Número 1124 Teléfono 47726990 Estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas El tiempo ahora templado con cielo cubierto e inestable 20 grados la temperatura, los vientos soplan del sector este a 11 kilómetros en la hora La visibilidad 8 kilómetros, la humedad 98% Para mañana se anuncia fresco a cálido con cielo cubierto a algo nuboso Precipitaciones escasas e aisladas La mínima a 14 grados, la máxima alcanzará los 24 grados Muy bien, mensajes 098-771-506 Sí ¿Está bien? Muy bien No, le voy a leer primero los de ayer ¿Le parece? Bueno Y a ver dónde, acá Ah, cuando tenga la foto del militar Ah bueno Ahí me avisa Que tenga una foto Ahí está Eh, porque era una respuesta a un comentario suyo, Carlos, ayer ¿Eh? Ah, perdón, bien, perdón No estaba, me pongo a mirar el celular Vio esta fotografía, nos la pasaban ayer O ayer hablaba, bueno, usted hablaba primero de republicanismo, ¿se acuerda? Bueno, decían, ta, que no es tan así como plantea Carlos, dice Mi cuñada, una madre trabajadora de 24 años, hoy debió ir con su vestimenta civil y llevar oculto su uniforme al trabajo por ser militar Esto, que bueno, con todo lo que pasaba de las elecciones Y ahí nos mandaron la fotografía y dice Y ellos no distinguen a nadie a la hora de servir a la patria, los militares Y bueno, ahí veíamos una fotografía de un militar llevando a una persona que iba a votar Pero, pero, ¿quién va a negar el trabajo del militar? Cuando hay creciente, cuando hay inundación, cuando hay una catástrofe, ¿quién está primero? Claro, no, pero ¿se acuerda que hablábamos que había sido muy lindo el tema del republicanismo que había en el país? Sí, sí Y entonces ahí el mensaje llegaba por el lado, dice que no era tan así el republicanismo porque Aún hay soldados que en Montevideo tienen que cambiarse porque no pueden andar con la vestimenta de la calle Ah, no, es que la mayoría, la mayoría Ahora sí, contextualicé por eso Ah, claro Usted ya iba a entrar en... No, no, es que soy así Ya iba a tomar temperatura Le digo otra cosa Otro que decía, dice... Encuestas eran las de antes, el mensaje de ayer todavía Encuestas eran las de antes Encuestas eran las de antes No, las encuestadoras operan políticamente, eso es indudable Son contratadas Si dependiera del sordo González Mujica no hubiese sido presidente Esa para mí Pero, a ver, la gente cambió, no es lo mismo ¿Estamos de acuerdo? Obvio que las encuestadoras son contratadas Pero todas las encuestadoras son contratadas por los partidos políticos De hecho, ya lo vimos en los medios nacionales que hasta el domingo los partidos políticos se estaban recibiendo Sábado, el viernes, el sábado y el domingo estuvieron recibiendo, no se podía publicar a la gente Bien, otro, 578 Dice, pero si fuera uno del frente que hiciera el video sería violar la veda O no Cuando hablábamos del video de Manini Ríos Y si fuera del frente no estaba violando la veda Sea del Partido Comunista O del extrema derecha o extrema izquierda Porque la veda es solo para los medios tradicionales No para la internet O sea que hay que revisar, van a tener que revisar los políticos eso en el Parlamento Otro mensaje Cuestionan lo de Manini La vicepresidenta de la República con las amenazas Si pierden van a meter relajo Es una visa y los jueces no vieron esa amenaza Pregunto, decía el 046 O sea, era lo que nosotros preguntábamos Pero no es a favor o si estás a favor o contra el Frente Amplio Fue una figura El presidente viola la constitución, no pasa nada La vicepresidenta también Esto de Manini Ríos Podrá estar mal o no el mensaje Pero no fue dentro de la Fue dentro de la veda Pero no era ilegal Porque la veda era para los medios tradicionales Lo que estamos repitiendo Otro mensaje que decía JP ayer, 082 Buenas tardes Para mí dimos ejemplo de democracia Con total legitimidad de la corte electoral Los insultos y excesos Hay que ver de dónde viene Algunos de esos piensan que Mujica luchó contra la dictadura Es cierto Y Mujica no luchó contra la dictadura Quiera o no quiera es así El tema de las motos Ah, por el siniestro de tránsito Que el joven sigue Aún en estado grave Hay que complicarle a los padres Que cuando el nene cumple 15 años Le regala la moto Esos papás hay que llevarlos a declarar Dos o tres veces por semana Para que pierdan unas horas de trabajo Entonces va a empezar a cuidar al nene Eso es el 082 ¿Leo otro? Bueno, sobre las amenazas de muerte Al F.A. y a las autoridades nacionales Y eso es un loco suelto Que anda por ahí tampoco Eso, obviamente Pero ¿sabes lo que es? Está mal Está mal Malísimo Está malísimo Espantoso Ahora hasta el día de hoy No bloquearon la cuenta de Facebook De esa persona Ahí está Yo pienso, por ejemplo Que por un loco Condenan a toda una comunidad Una colectividad Un grupo Un partido Por un loco suelto Exactamente Que era lo que yo decía Hace días que vengo diciendo Por uno o dos Condenan al Frente Amplio Por los comentarios que hacen Y ayer yo lo dije Eso no viene de las autoridades Vienen de los loquitos sueltos Que tienen facilidad De entrar en internet En Facebook Y ponen lo que se les antoja A ver, sin salvar No, no Pero cuando dicen Ah, porque los del Frente Amplio No, no es el Frente Amplio Hay que Son dos loquitos O tres loquitos sueltos Que andan Lo mismo pasó con el video de este hombre Allá, por ejemplo Es enfermo el tipo Sacando Haciendo Oye, escúchame, disculpe Hoy Los senadores del Frente Amplio Esta tarde Sí De una y algo Porque fue ensurrallado Que vi Presentaron la denuncia Contra este señor Que hizo amenazas Al presidente Tabaré Vázquez Y a Daniel Martínez Bueno Ellos son los Ellos son los que hacen las leyes ¿Por qué no hacen Este No crean leyes Que bueno Que se pueda bloquear Que no se puede decir esto Reglamentar El uso de internet ¿Me entiende? Sí, igual No, no Pero hay que reglamentar Duele a quien le duela No, no, no No hay mejor ley de medios Que la que no existe ¿Se acuerdan cuando decían? No, no, no Ahí Bueno, mire Carlos Silva publicó Ahora Ahora si yo digo algo de usted Yo tengo que hacer más responsable Y ahí sí Deténgalo Pero eso de restringir el internet A mí no me No, porque si no No es una democracia A mí puede Mire Si no no es una democracia Soy bien sincero Debo ser bien sincero A mí si quieren eliminar internet No, pero no es así No, no, no Mire que sigue No, no, no Yo estoy muy Desconforme con un montón de cosas ¿Estamos de acuerdo? La internet tiene que ser bien utilizada Bueno, pero ahí depende de la educación que tenga cada uno Pero no podemos decirle No, mire Ah, no estoy de acuerdo con esto Cortamos Usted pide educación en esta sociedad Y bueno, pero debería haber Ah, debería Pero no hay Se perdieron todo, todo, todo lo que es respeto En Cuba no cualquier uno puede publicar lo que se publica acá Bueno, pero la Yo no La madre patria no es ¿Le leo otro mensaje? Le lamentable servicio HD del cable de CBA de calle 33 No se puede mirar el informativo de otros canales desastrosos O sea, hay que llamar el 28319 El 507 decía El 721 Es verdad, se olvidaron de Artigas Revisó ya un mensaje de hoy Es verdad, siempre se olvidaron de Artigas Artigas es noticia solo cuando ocurre una desgracia Eso sí Cuando hay creyentes del 40 Ahí vienen todos los de la OPP Los del comercio SINAE Todo eso El 419 Terminación Julio Silveira Opinión excelente Saludos a Lucas Paz Gracias Así que saludos a Lucas Paz Lucas Paz Muy bien, gracias Terminación 121 Hola, los miro desde Vitopa Mirna Un saludo para Mirna ¿Está? No estoy enojado Usted dice que eso estoy enojado Se enoja Se enoja Otra Hola Escuchando el programa ¿Cómo activo? 584 Saludos No sé No sé ¿Qué quieres activar? Tiene otra de la fotografía Saburo La del auto Porque nos mandaron también Sobre un hecho que había pasado Bueno, hablando de educación A ver ¿Cuál es el error en la foto? Eso pasó en Cuaraí Automóvil uruguayo A ver, Carlos Silva La gente A ver, a ver ¿Qué estamos viendo? El auto rojo allá ¿Arriba de dónde está? De la cebra De la cebra ¿En dónde? En Cuaraí El auto uruguayo Total Soy uruguayo Me importa un bledo Si va a atravesar la calle No importa Como no fiscalizan A ver Hay cosas que Digo A mí no se me ocurre parar Arriba de la cebra Digo No sé Porque la cebra es parada Que pasa el peatón No termino de decir Que acá se perdió Todos los principios Todos los de respeto Ahora no existe más nada Dice Sildia Hola, saludos No se enoje, Carlos Usted se enoja Otra, bueno Antes ya para despedirnos No sé cuánto Disculpe, yo no lo entiendo Usted me reclama Porque No, no Míreme Como dice el otro Vamos a mirarnos En los ojos Sí, a ver ¿Quiere que me pare? No, no, no ¿No me paro? No No, me da, me da, me da ¿Qué pasó, Carlos? A ver, ¿qué pasó, Carlos? Usted reclama Que en la calle Yo soy una reina Que saludo a todo el mundo Que hablo con todo el mundo Y acá dice que me enojo ¿Cómo me voy a enojar? No, pero usted Pinta que está enojado Pero es mi manera de ser Yo soy así Bueno, le recuerdo algo Antes de irnos Hoy, 26 de noviembre ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Cinco Bien Permítame No se extienda Tiene que tener cinco minutos Por favor Esta mañana Esta mañana Ocurrió un hecho Aquí en nuestra ciudad En pleno centro En Bernabé Rivera Entre Berreta y Lecuader Donde hurtaron Un comercio Una empresa Una Sí, es una empresa Sí Es una señora Que se dedica a la fotografía Bien Bueno He aquí el comentario Le sacaron Todas las máquinas De fotografía Le sacaron Como se dice vulgarmente Para hacer el pico y la pala La señora vive de eso Labura Día y noche En eventos En todo Bueno Es el sustento de eso Dieron cuenta La policía Y la policía A las pocas horas Aclaró el hecho ¿Por qué digo esto? Las cosas buenas Tienen que ser reconocidas También Muchos dirán La policía está para eso No, no Obvio que está para eso Pero se han dado Muchos casos Acá en la fiesta Que hasta ahora No se aclaró nada Hay que dar el elemento A la gente para trabajar Que tengan Según Lo que pude saber Y averiguar Se pudo descubrir Y llegar A O los autores De este Ilícito Por las huellas Datilares Encontradas en el lugar Entonces quiere decir Que Si le dan libertad De acción A los subalternos Indudablemente Que muchas cosas Se podrían aclarar Y arreglar Arreglar Porque nosotros siempre Como Termino de decir Nosotros siempre Generalizamos Ustedes no se olviden Que un agente Tiene un cabo Un sargento Un oficial Un comisario Todo eso Entonces Yo desde acá Reconozco el trabajo Que hizo la policía Porque Le dio la tranquilidad A la señora Que imagínense El estado En que se encontraba Al no tener Con qué trabajar Además tenía compromisos Ya pactados Para esta noche Para fotografía Y no tenía material Algunos colegas Se ofrecieron Para brindarle El material Que no tenía En ese momento Pero Yo creo que Lo más destacado acá Fue la actuación policial Y desde aquí Mi reconocimiento ¿Está bien? No, obviamente Comparto No sé si en todos los lugares Hacen el tema De las huellas Pero está Dejen la pasa Ah, hoy Sí Hay otras imágenes De la ruta Agüero Esto le mostraba Así está Ruta 30 Una parte Felicitaciones Hoy hace un año Que se inauguró Por eso Se me adelantó Le voy a decir eso Hoy es 26 de noviembre Hace un año Que se inauguró allí Con todo aquel Hecho Hecho Cómico Tragicómico No sé cómo decirle Un hecho Bueno No quiero decir Alguna otra palabra Pero el hecho Se acuerda Que detuvieron Incluso A los tabacaleros Que fueron A manifestarse allí Bueno Todo Aquel circo Para esto Así está la ruta Está perfecto En perfecto estado Así que no Además es clarita La imagen Que muestra Que el terreno No es firme Como se decía Carlos Usted está viendo Algo que no es así Está perfecto estado Le estoy diciendo Ya está No me haga decir más nada Está impecable Vayan por allí Pasen Así está Esas son fotos Tomadas hoy Justamente por un colega Que pasaba por allí Así está Nada más Y hoy hace un año Un año Que Que lo corrieron En la radio Corrieron de la radio Porque fue a A pelear con Bonomi Sí, porque fue a pelear Con el presidente De la república Y Bonomi Empujar ¿Se acuerdan? Bonomi Empujó, ¿no? Tiró para atrás Empujó con la cola Para atrás Eso Eso le da importancia A la tecnología Hoy está todo abogado Está todo grabado El archivo Y los militantes Del Frente Amplio Que se metieron allí Más allá de la fuerza política Pero pasó Muchachos Pasó Fue así Ya está Y no nos olvidamos Exactamente Y uno dijo una cosa Para el otro Y que lo iba a agredir Y que llevaron A los manifestantes Que nunca en la vida Nadie Lo llevaron Como lo llevaron A los tabacaleros Ahora que te hablan De tabacaleros ¿En qué estará El tema De la contaminación De las tierras En Guayuvira Por el uso De agrotóxicos En una rociera Vamos a tener que averiguar Nosotros somos de memoria Muy frágil Enseguida nos olvidamos De todo Yo no me olvidé Voy a tener que hacer Unos contactos A ver qué Resolvió el Ministerio De Ganadería, Agricultura Y Pesca Con la visita De los técnicos Que estuvieron allí Qué hizo la empresa En relación a la denuncia Que había presentado Vamos a tener que enterarnos Un poco A ver de cómo está La realidad De la gente Del productor Que depende y vive De lo que cosecha Y lo que trabaja Hay que se esfuerce En ese lugar Bueno, permítame Antes de despedirnos Un destaque Porque hace Alrededor de una semana Con todo esto Que esto tiene Lo de la política Que lamentablemente Obviamente uno No sé Da más relevancia En el sentido Por la importancia Noticiosa que tiene Pero hay cosas Que hay que destacar Y que nosotros Le hemos omitido Porque bueno Por tema tiempo Porque es la realidad Entonces Mañana vamos a intentar ¿Sabe qué? Hacer una videollamada Para saber cómo Está transcurriendo Todo está Cómo transcurrió Y cómo está transcurriendo Hasta el viernes Va a estar Dardo Andrés Arviza En Perú ¿Se acuerda que fue Para un concierto? Sí, sí Y bueno Y justamente Estamos ya contactando Para mañana Tenerlo en vivo Desde allí de Perú Contándonos A ver cómo fue eso Porque son cosas Que hay que destacar Y bueno Lamentablemente Por los tiempos Como ya sabemos Y hemos dicho No se ha podido Nosotros Prometemos Volver mañana A la hora 18 Con toda la información Que a usted le interesa Gracias por acompañarnos Muy pronto Usted quiere quedarse más ¿No? Usted se va a quedar Hasta las 21 Parece muy pronto Muy pronto En enero Hasta las 21 Carlos Silva Buenas noches ¡Suscríbete al canal!